Del 31 de octubre a la fecha se han atendido a 1.234 visitantes nacionales e internacionales en el Centro de Atención y Protección al Turista. Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo en el municipio, Samaria Angulo Sala, indicó que del total de las atenciones, 124 casos han sido turnados a la Fiscalía General del Estado. El Estado señaló que las principales incidencias han sido en su mayoría por robo o extravío de pertenencias, en menor medida por fraude cibernético, como el cargo a tarjetas de crédito y débito, así como daños a vehículos en renta. Hoy en día tenemos más afluencia, ya más prestadores de servicios conocen el Centro de Atención y Protección al Turista y donde se le da la atención integral al turista cuando tienen alguna incidencia, algún problema en un momento dado, que perdieron alguna documentación, que tuvieron desgraciadamente con el vehículo algún problema, algún robo o algo así. Entonces, llegan al Centro de Atención al Turista y allá se les da este acompañamiento integral para que no estén como que dispersos y decir a dónde vamos. Como regularmente, específicamente la mayoría de los turistas aquí son extranjeros, entonces no conocen las instancias a dónde acudir. Se han atendido alrededor de 1.254 casos y incidencias, se han atendido en 279 incidencias. Básicamente es un robo, un extravío de pasaporte, en eso van las estadísticas y pues se ha canalizado a la Fiscalía de la Unidad al Turista, que hoy ya está también dentro del mismo edificio de CAPTA, sí, en 124 incidencias. Destacó que arranca la temporada de verano y con ello la llegada de miles de turistas al destino, por lo que dio a conocer algunos de los puntos donde se pueden encontrar un módulo CAPTA, los cuales no solo son para reportar incidencias, sino que también brindan información turística confiable. Pero también tenemos módulos, módulos de información, obviamente uno en la quinta, dos en la quinta avenida, uno en quinta con constituyente y el otro quinta con primera, sí, en sur, y tenemos uno en la constituyente con carretera federal, sí, allá tenemos el otro módulo, allá obviamente se da información turística también, porque el turista no solamente viene por alguna incidencia, que lo que menos queremos es que tengan alguna incidencia, pero se le da la información correspondiente de también a dónde ir, a dónde acudir, se le entrega nuestro código QR, que es el CAPTA, que allá también viene la información del CAPTA, viene lo que se debe hacer y lo que no pueden hacer los turistas, también hay información útil en nuestro QR, que está en la guía turística, sí, que es nuestra guía turística, y a dónde ir, qué transporte pueden tomar, o sea, información oficial sobre todo y segura. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Diana Hernández.